Hoy, 4 de mayo, la Iglesia recuerda a San Florian, mártir. Nació cerca del año 250, en la ciudad de Aelium Zetiumin, hoy conocida como San Polten, Austria. Según la tradición, era comandante del ejército romano en Baviera, siendo responsable de la brigada de bomberos. Durante la persecución de Diocleciano, se presentó en la ciudad de Lorch el cónsul aquilino para hacer valer el edicto de persecución contra los cristianos. Allí cumplió Florian su deber militar perfectamente, hasta que se dio cuenta de que 40 de sus compañeros fueron encarcelados a causa de ser seguidores de Cristo. Entonces, se sintió impulsado a compartir la suerte de sus hermanos de fe y también se negó a perseguir a los cristianos. Por ello, fue conducido ante Aquilino, quien le exigió que adorara a los dioses romanos, a lo cual se opuso tajantemente. Fue desnudado, azotado cruelmente con garfios y posteriormente se le arrojó al río Enns, atado por el cuello a una pesada roca. Su cuerpo fue arrastrado por la corriente y fue a parar a una orilla. Entonces, sigue diciéndonos la tradición, descendió un águila para proteger sus restos, hasta que fue sepultado por una mujer llamada Valeria. San Florian tiene el patronazgo sobre el cuerpo de bomberos, los desollineadores de chimeneas, se invoca su protección sobre los que están en peligro de ahogarse. Y por este motivo, comparte con San Juan Nipomuceno dicha protección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!